Al perder a vos no amaste a los dos Aquí en Nato Por culpa de Seinfar Moriré Uy Uy, Renillo Los dos artistas Tenemos a Chirrita La cámara también A mi joven Que desesperada está Entrégueme este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante Al perder a los dos Los maté Por culpa de Seinfar Moriré Por culpa de Seinfar Moriré Eeeh 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 Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Son esos labios tuyos Mi destino fatal ¡Adiós! 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 Cuanto buena ciudad ¡Adiós! ¡Adiós! De tus pulos enteros He llorado por ti Y ahora están mis ojos Te quedan tumerecidos Que montan mis pasoras Que aún viven en mí ¡Bravo! 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 Hacen movimiento Sáles como que lo sienta ¡Bravo! No tiene el color ¡Ja, jajaja! Pues pongaselos más costuros Música Y póngaselos más costuros Hacen ¿Ne景ías? ¡Le falta el glótico! Es porque no consume gluten Usted es un mal hombre Sin nombre Señor Usted es un panaje Que ama Eso, Jaime. ¡Payazo que rompió pedazos para mi corazón! ¡Bravo! Así es que se canta, Helenita. ¡Ahora no, Helenita! Así es que se canta, Helenitas. ¡Ahora no, Helenita! Pocos lo conocen, como lo conozco, lo conozco yo. Pocos han jugado esa llena amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que te va a sebervia y a un mar de amor. Y desde cinco años, todos esos años, es testigo de Dios. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Ese es el prototipo del civismo y el rencón. Usted es una copa que guarda veneno en desnergo. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Es un gran egoísta, masoquista, es un traidor. Es más malo, caprichoso, he reído, palitosos sobre el corazón. Y no te lo sonó, es que así lo amo yo. ¡Gracias!